Amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, espero te guste mi canal y te quedes porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud, de cómo optimizar tu energía y de cómo comer bien delicioso mientras bajas de peso. Hoy te voy a hacer un antojito que por lo menos a los mexicanos nos encanta cuando vamos al mercado y nos venden esos vasitos de elote con su, se me hace agua la boca, con su mantequilla, su crema, su queso y todo. No necesitamos privarnos de esta delicia mientras que estamos en la dieta cetogénica y hoy te lo voy a preparar. Obviamente no va a ser elote, va a ser una coliflor, pero créanme amigos, no va a salir a coliflor. Esta es la coliflor que yo compro, la compro en Costco, pero si ustedes ven, aquí pueden ver los granitos de coliflor como si fuera arroz, es el arroz de coliflor que le dicen en muchas partes lo venden así, este es. Si ustedes no tienen acceso a comprar esto, no importa, compren la coliflor, la yermen como por unos 4 o 5 minutos y luego en su rallador, ahí la van a rallar y les van a quedar los trocitos de coliflor exactamente así. Y esto es lo que vamos a hacer, vamos a poner la coliflor en la vasija, la tengo sin agua, no le quiero poner agua todavía. Le voy a poner aproximadamente una cucharadita de mantequilla y lo que quiero hacer es lo quiero sazonar primero. Le voy a echar sal y esta es la sal que estoy utilizando. Es la sal, la sal de mar y le quiero poner también un poquitito de ajo. Lo quiero tapar a que se derrita la mantequilla. Ahorita que se derrita la mantequilla le vamos a poner muy, muy, muy poquitita agua. Si acaso será un cuarto de taza de agua. Si ustedes tienen epazote, por favor, échenle epazote. Yo busqué y me cansé de buscar epazote y no conseguí, pero pues ustedes saben que el epazote es así como algo muy típico. Yo no le voy a agregar epazote. Ahorita tengo unos poquitos de ingredientes que le quiero agregar aquí, pero por lo pronto así es como va a estar. Va a estar unos dos minutos aproximadamente y ahorita regresamos. Ya se derritió la mantequilla. Aquí es cuando le voy a agregar el agua, el epazote si tuviera. Y aquí está el ingrediente secreto. Esto le va a dar a la coliflor una cremosidad deliciosa. Vamos a ponerle una cucharada de queso crema y vamos a dejar que todo, todo, todo se derrita y luego yo digo aproximadamente unos de 5 a 8 minutos vamos a taparla y ahorita esto ya va a estar listo. Vamos a ver. Miren cómo quedó. Eso es lo que les decía del agua, que por eso no le echamos tanta agua. El queso se disolvió todo y nada más quedó la consistencia que queremos, una consistencia así como bien cremosita. Hasta me fui y me compré mis tazos para echarle, vamos a echarle la coliflor. Bueno, que vamos a suponer que sea nuestro elote. Ay, hermanos, qué rico. Vamos a echarle mayonesa. Si ustedes tienen mayonesa casera, pues qué bueno. Échenle su mayonesa casera. Y si no, pues nada más es una cucharadita, amigos. No vayan a creer que es mucha. ¿Qué más le gusta a ustedes en su elote? Pues crema. Esta crema tiene muy, muy buenos macros. También es la crema Lala. Y vamos a echarle una cucharadita de crema Lala. Vamos a echarle también, yo no sé qué más le voy a echar ustedes a los elotitos. Vamos a echarle un poquito de queso parmesano. Vamos a echarle aquí. Y vamos a echarle ese queso, el quesito. ¿Cómo vamos, amigos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y vamos a echarle tajín. Y vamos a echarle de la salsa botanera. Ustedes pueden echarle de la salsa que ustedes gusten. Esta no tiene carbohidratos. Amigos, ¿qué pinta tiene esto? ¿Qué pinta tiene esto si no es de unos verdaderos y auténticos elotitos de mercado? Elotitos de fiesta, elotitos de los que nos comíamos en las quermés. Vamos a probarlo. Miren, amigos. Vamos, vamos, vamos a probar. A ver. A ver. Mmm. Mmm. Amigos, ¿qué receta les estoy regalando, amigos? Mmm. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Prepárenlo. Si extrañan sus elotitos, prepárenlo, por favor. No se van a arrepentir, amigos. Si les gustó la receta, compartan el video, suscríbanse a mi canal y no se olviden de ir a visitarme a el retoqueto de Júntate con Isa. Tengo también mi Instagram. Ahí también me encuentran como Júntate con Isa. Amigos, preparen esto, por favor. Denle un like a este video y compártanlo. ¡Bye! Mmm. ¡Mmm! ¡Gracias!